Veracruz Veracruz tradicionalmente se conoce como un estado rico y tiene de todo riquezas agrícolas, riquezas mineras, riquezas humanas en fin, es un estado que promete mucho pero que de un tiempo acá como que nomás promete y no cumple entonces es posible que los resultados no sean muy apetecibles sobre todo porque han surgido nuevas ideas, nuevos pensamientos y se entiende que lo que se le roba a la tierra, al aire, al espacio al mar, a las playas, a los arrecifes pues es en daño y perjuicio de la naturaleza y por supuesto de los litorales como es el de Veracruz que tiene 700 kilómetros de litoral yo preparé una décima haciendo notar algo de esto riqueza para quien dice búsqueda de oro en actopan petróleo en Cozamaloapan y a ver que otro hoyo destapan con que otra riqueza topan y el estado desarropan de riquezas naturales por desgracia son normales las maniobras que enriquecen a unos cuantos y empobrecen a quien hace los jornales las tres minas no 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 ¡Gracias!